Este es mi primer año, desde cuarto año, somos los más chicos que fuimos. Mi experiencia fue muy linda porque compartimos, estábamos todos juntos continuamente, todos juntos, estábamos tomando mate, jugando al truco, haciendo muchas cosas que se vieron muy bien. Bueno, ustedes, a ver, hay gente, en definitiva, ustedes se conocen mucho, los que son de Torquen sobre todo, y después, bueno, esto es lo que decía Martín, el intercambio con otros chicos de otras escuelas, está bueno. Pero, digamos, se encuentran en otro ámbito, en otro lugar, en otro contexto. Eso lo hace distinto todo. Sí, nos encontramos conviviendo tres días juntos, que acá en Torquen no pasa, nos vemos, pero no es continuamente estar juntos. ¿Hubo alguna experiencia en especial que te gustó? Nosotros, la que más me gustó fue un robot que pintasuelo, que pudimos hacer con un compañero, que fue una de las más lindas. Bueno, y en lo que fue el recorrido y demás, ¿conocías lo que es parte del paisaje serrano? No, no lo conocía tanto, es la primera vez que fui a Sierra Grandes, y estuvo muy bueno. Bueno, y ¿cuál fue la respuesta de tus compañeros, lo que fueron con vos, digamos, también? Igual que vos, ¿están contentos? ¿Les gustaría volver? Sí, están con todos, quieren el del año que viene y el del año que viene, y no van tan más allá. Es la primera vez que fui al campamento y la verdad que me gustó mucho. Sabíamos que era lindo porque los chicos nos habían contado cómo era, pero la verdad que la pasamos re bien. En grupo y la verdad que no nos conocíamos, había chicos que no conocíamos, como los del CEP, que son de Villa. Y igualmente acá en Torkins también había muchos chicos que los conocíamos, pero no nos tratábamos. Y igualmente armamos un grupo re lindo y todos los grupos nos dimos cuenta de que, nada, la pasábamos re bien y no necesitábamos que nos ayuden a divertirnos. Bueno, lo que se escucha acá es que tanto docentes como alumnos, todos están ya pensando el año que viene. ¿A vos te agarra esta ansiedad también de poder participar el próximo año? Sí, el año que viene nos toca organizarlo a nosotros, porque somos sexto. Y, nada, sí, tenemos un montón de ideas y ya cuando volvimos teníamos un montón de cosas ya nuevas para hacer. Y, nada, lo que nos gustó de este año fue la organización, porque los tiempos estaban reorganizados, estuvimos todo el tiempo haciendo cosas y el tiempo que nos daban libre también lo recontraprovechábamos entre todos. Y el tema de las actividades que nos daban por grupos, que también teníamos que encargarnos de la comida, el desayuno. Y, nada, igual con todas esas cosas todos teníamos ganas de hacer y, nada. Bueno, se quedaron cortos con los días, digo, hubiese estado bueno un par de días más. Sí, la verdad que sí. Nada, hicimos los primeros días, bueno, el primer día que tuvimos la excursión y estuvo re lindo y volvíamos re cansados y teníamos que seguir haciendo cosas y la última tarde estuvo re linda y nos tuvimos que ir y sí, todos teníamos ganas de quedarnos. Es más, en el último tiempo nos pusimos todos a jugar, con la pelota, tomar mate y nadie se quería ir.